...a los invitados y su majestad la reina que ahora se dirige hacia su vehículo. Muchísimas fotografías de ciudadanos en este momento que quieren saludar a la reina Doña Sofía y a los príncipes. ¡Feliz de Guadal! Es un momento muy esperado, sin lugar a dudas por todas las personas que llevan horas ahí esperando. Ahí está el saludo de los príncipes y de la reina de las autoridades que les esperan. Cruzarán esa alfombra azul, símbolo de Asturias. Muy poquitos metros les separan ya del Teatro Cantador. Muy especial este momento para los príncipes de Asturias, también para la reina, que como decíamos antes no ha faltado en ninguna de las 32 ediciones de estos premios. El príncipe sí lo ha hecho alguna vez por motivos de estudios, no ha podido asistir. Y la princesa Leticia tuvo que ausentarse con motivo de su primer embarazón. Bien, pues acceden ya al hall del Teatro Campoamor, donde como comentábamos antes van a saludar al presidente del Principado de Asturias, también al ministro de Educación José Ignacio Bert, a la directora de la Fundación Príncipe de Asturias Teresa Sanjurjo. Y en estos momentos la reina subirá al palco del Teatro Campoamor porque no acompaña a los príncipes de Asturias en la mesa presidencial. La ceremonia en la que podremos escuchar los discursos de varios de los premiados, también del premio Príncipe de Asturias, acompañados por la música de la banda de Gaita Ciudad de Orión. Sí, en este momento los príncipes de Asturias aguardan para acceder. Los príncipes, aguardando a que comience esta ceremonia, van a acceder hasta la bandera. ...y la princesa van a ocupar ese puesto y se va a escuchar el himno nacional interpretado por la banda de Gaitas Ciudad de Oviedo. Vamos a escuchar el himno nacional de España. ...y la princesa van a ocupar ese puesto y se va a escuchar el himno nacional de la banda de Gaita Ciudad de Orión. ...y la princesa van a ocupar ese puesto y se va a escuchar el himno nacional de la banda de Gaita Ciudad de Orión. ...voluntario del Banco de Alimentación. ...premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, Sir Gregory Winter, del Reino Unido. ...inciarte. Tiene la palabra don Matías Rodríguez Inciarte, presidente de la Fundación Príncipe de Asturias. ...maiestad, altezas, bien verdad que España ha sido siempre capaz de salir reforzada de sus crisis y que la rica sea de honor de la Fundación. Quiero con este motivo saludar a don Javier Fernández, quien ha colaborado ya directamente con... ...orientada hacia una tarea que resulta de especial trascendencia en momentos difíciles como los que ahora vivimos. Nuestra premiada de las cien... Palabras del presidente de la Fundación Príncipe de Asturias. La riqueza de la cultura española, dicho de la solidaridad, serán instrumentos para salir de la crisis, porque la cultura es la sociedad. Tiene ahora la palabra... ...y a ello quiero dedicar mi breve discurso. Lo sorprendente es que estoy recibiendo el premio de Ciencias Sociales y, sin embargo, yo provengo de las humanidades. Soy una filósofa que hace las humanidades para realizar el potencial de las sociedades que luchan por la justicia. ...y sobre los demás, sino que nos hace... ...como decirles lo honrado y lo sorprendido al ver que quienes componían... ...habra doña Elena Ruiz Tuñón de la Fundación Príncipe de Asturias. ...de Ciencias Sociales, por su contribución a las humanidades, la filosofía del derecho y de la política, ...por ser exponente de un esfuerzo internacional solidario para aliviar algunas de las necesidades más apremiantes de la política. Por sus contribuciones decisivas al campo de la inmunología...